Baja California sigue cosechando medallas doradas en la Paralimpiada Nacional que continúa en el estado de Colima. Frida Galindo Alcaraz, ya con varias participaciones en Paralimpiada Nacional, ha madurado, dijo su entrenadora Mari Gaitán. Ella, en los 100 metros planos, así los disputó. ¡Ganadora! 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 ¡Ganada! ¡Ganada! Ganadora de la medalla de plata en 100 metros, por el nivel superior de 1.022. Jesús Jaciel Valdés Campos, en su primera y también última Paralimpiada, porque apenas comenzó a entrenar para competir hace un año, le dio una plata al estado de Baja California en lanzamiento de bala. El experimentado Jesús Barajas se colgó una medalla de bronce también en lanzamiento de bala. Es temporada de Paralimpiada, es temporada de correr en la pista, 800 metros como lo hizo Jesús Dorantes o lanzar bala como lo hizo Erika Palominos. Informa, Mari Carmen Flores. Gracias. Gracias.